Y ahora son un poco erróneas. Nosotros ya habíamos tenido un acuerdo con municipio y ahora vienen otras dependencias cuando nosotros ya teníamos un acuerdo. Que quede claro que cumplimos con todas las medidas de sanidad. Entonces, no es justo que hoy, que vivimos una pandemia y aparte, la economía no ha sido fructífera. Entonces, ¿por qué amenazan con querernos cobrar una multa? Todas las políticas que han hecho, desgraciadamente, afectan a los comercios. Como bien dicen por ahí, ¿verdad? El gobierno o los políticos van y vienen, pero ¿quién paga las consecuencias? Los empresarios, ¿sí? Los comercios. Entonces, sí pedimos una mesa de diálogo porque somos personas de trabajo irresponsables, que quede muy claro. Tenemos las medidas de sanidad y cuidamos tanto nuestro personal como... ¿De cuánto es esa multa que le piden? ¿De cuánto es esa multa que le piden? Esta multa llegaron también con una forma, abuso de autoridad. Agredieron mucho a un compañero que está aquí. Entonces, el problema es que nos quieren clausura. Vamos a bajar a gobernación, a palacio de gobierno y después nos dirigimos al ayuntamiento esperándonos que puedan recibir. ¿Cuál es la multa que le piden? ¿El planteamiento de ustedes será que nos permitan trabajar que no nos estén a medir? Claro, tal vez. De hecho, ya teníamos un acuerdo que se te había hecho el Consejo. Y bueno, sobre eso... ¿Cuántos años estamos en la prensa de la ley? Aproximadamente somos 200. ¡Una, dos, tres! ¡Queremos trabajar! ¡Exigimos respeto! ¡Exigimos que no violenten nuestros derechos, que nos dejen trabajar! Somos negocios comprometidos, que estamos cuidando todas las normas sanitarias. En nuestros negocios contamos con cubrebocas, contamos con caretas, jergas con cloro. Mantenemos la sana distancia. Hemos separado la entrada y la salida. Cumplimos con todo. Si bien cumplimos con todo, no es nuestra responsabilidad que la clientela a veces venga sin cubrebocas. Que la clientela se meta por montón. Aunque lo regulamos, llamamos a la ciudadanía que ellos sean los que también sean conscientes. Y respeten que si a mí me urge ir a comprar algo, debo ir también protegido. Respeten al comercio. Respeten a los comerciantes. Respeten a los colaboradores. Los que estamos aquí representamos a Jalapa. Representamos al comercio. Representamos al Estado. No podemos tener ni un negocio más cerrado. No podemos tener ni un minuto más cerrado. La economía se está colapsando. Nuestros negocios se están colapsando.